Ah, mi pensamiento no me teme de ser mi cuerpo ¿Quién está bien? ¿Quién es por qué? La vida también ahora, ya no sentí Hay un espacio entre el tú y yo Cielo abierto, piedra, no se cierran los dos No sabemos dónde es necesidad Dime que si quiero otra, que se me olviden hacer otra hora No me deslíbe aquí de los jugos Y no es espacio que ahora es tuyo, te vuelo No me deslíbe aquí de los jugos 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 Y haz que yo te invito a ti ya Tú, la vida, la vida Mejor das negritas con esto para atrás Y en ese cielo, aunque esté todo el mundo en contra Y haz que yo te invito a ti ya